Es un partido muy bonito, cualquier jugador quiere jugar, si bien se sabe no jugamos la punta de la tabla, gracias a Dios el equipo anda bien, el equipo anda sano que es lo más importante, el Camerino está en perfectas condiciones, así que vamos a la Carolina a buscar los tres puntos. Sí, es un equipo, si bien se sabe que juega mucho el contraataque, es más importante cuando estemos atacando referencia a las marcas, y va a ser muy importante ser contundentes, las que tengamos, concretarlas. Sí, muy importante mantenerse en forma, como te dije va a ser un partido difícil, la clave está en mantener el orden, y bueno, ahí concretar las que nos queden, y eso se va a usar, mantener la concentración en todo el partido, para así ganar los tres puntos. Sí, creo que nos conviene, un poco más de descanso, el equipo está descansado, puede jugar cualquiera, el que entre lo va a ser igual al que sale, y sí, estamos frescos, el equipo anda bien, y necesitamos los tres puntos para así quedar de primeros en la tabla. ¡Gracias! ¡Gracias!